Hola, soy Pablo Ávila, el compositor de Regresar al Final, y los invito a ver esta extraordinaria película producida en pandemia. Espero que la disfruten. A pesar de ser una película sobre el aislamiento, pienso que, de alguna manera, cada uno de los personajes logra una conexión dentro de esta sensación de encierro, logra como una conexión personal muy importante. Mi primera sensación respecto de la música partió de ese conflicto personal de cada uno de los personajes.